Vamos a ver las efemérides. Tenemos aquí que en 1917, en 1917, ok, el gobernador militar de los Estados Unidos, el señor H.S.S., no sé cómo se pronuncia bien este apellido, SNAP o SNAC, dispuso, mediante la orden ejecutiva número 8, la suspensión de las sesiones del Congreso. Ahí clausuró el Congreso el gobernador norteamericano de la República en el 17. En el 1931, hubo intervención en el 16. Sí, pero exacto. Un año después, ellos suprimieron el Congreso. Bueno, y las disposiciones, las órdenes ejecutivas que dieron, luego se convirtieron en ley, pero eran leyes bajo el título de órdenes ejecutivas. En el 1931, nace en Montecristi el líder revolucionario Manolo Aurelio Tavares Justo, con el que no se ha sido muy justo, a propósito. Sí, sí. La historia. El 14 de junio. Exacto, el nombre del 14 de junio. En 1963, el presidente electo de la República, Juan Bosch y Gavillo, inicia un periplo de varias semanas en el exterior, durante el cual se entrevista con los presidentes Kennedy de Estados Unidos, Charles de Gaulle en Francia, y con el primer ministro Harold Macmillan en Inglaterra. Transparente. En el 64, inicia sus operaciones el primer banco privado dominicano, el Banco Popular, bajo la presidencia de don Alejandro Grullón Espaillat, con la apertura de su primera sucursal en la calle Isabel la Católica de la Ciudad Colonial, en Santo Domingo. Esas son felicidades a la gente del Banco Popular, están de cumpleaños hoy. En 1990, el presidente Joaquín Balaguer emite el decreto 190, mediante el cual crea la Comisión Nacional de Lomé Cuarta, integrada por varias instituciones públicas y privadas, para que administre los recursos provenientes de la comunidad europea. En el 92, inicia sus operaciones el Banco Dominicano del Caribe, fundado en 1986. Aquí no hay Banco Caribe, Macorís. Pero sí, hay unos cuantos en la capital. Muy pocos, por cierto. Pero bueno, felicidades para ellos. En el 2008, la Dirección General de Ganadería, anuncia haber detectado el virus de la gripe aviar en Higüey. En el 15, 2015, el destacamento del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre SESFROM, localizado en Pedernales, es atacado a pedrada por ciudadanos haitianos. En el 16, el Instituto Nacional de Sismología registra un sismo de magnitud 4.6 grados en la escala de Richter, sintiéndose en varias localidades del país. En cambio, en el año pasado, un día como hoy, el canciller Miguel Vargas Maldonado asegura que durante la presidencia temporal del país en el Consejo de Seguridad de la ONU, llamará la atención sobre los impactos de las catástrofes naturales sobre la paz y la seguridad, cosa que no se hizo. Bien, esto es las efemérides del día para el día de hoy, acontecimientos que ocurrieron durante esos años, un día como hoy.